Por mucho tiempo han salido rumores, mitos y teorías relacionadas con los actores y personajes de la franquicia de Power Rangers. Hay muchas cosas que con los años resultaron ser falsas, que por un tiempo el fandom creyó, y otras que son verdad pero con cierto trasfondo. Por eso hoy vas a conocer 8 mitos y teorías falsas de Power Rangers. Así que empecemos. 1. El actor de Jason, Austin St. John's, no hizo no por gay. A inicios de los años 2000 surgió un fuerte rumor en que medios impresos y audiovisuales decían que el actor Austin St. John's incursionó en el no por gay. Esto es algo completamente falso. El mismo actor lo desmintió hace mucho tiempo. Y sí, hubo una persona que sí estaba involucrada en eso y tiene un parecido con el actor, pero no era él. Todos en el mundo siempre tienen a alguien que se parece a otro, incluso pasa con actores y actrices en Hollywood. Y la verdad me imagino lo incómodo que habrá sido para él ser confundido con otra persona de esa manera. 2. La actriz de Kendrix, Valerie Vernon, no falleció luego de Lost Galaxy. 3. Por alguna extraña razón me he topado con varios comentarios en redes sociales con los años en donde hay ciertas personas que piensan que Valerie falleció a raíz de su salida en la temporada de los Galaxy, cosa que es completamente falso. 4. Ella sí estuvo enferma de leucemia en aquel tiempo y por eso tuvo que abandonar los Galaxy poco después de la mitad de la temporada, para que luego el personaje de Caron ocupara su lugar. 5. Pero gracias a Dios ella se salvó. Actualmente está felizmente casada desde hace años, con hijos y retirada de la actuación. 6. Pero más o menos está siempre activa en sus redes sociales guardando también profundo cariño con su personaje Kendrix. 6. Además de que en distintas ocasiones asiste a convenciones para compartir con los fans. Cabe destacar que cuando Melody Perkins, la actriz de Caron, la suplantó, Saban mantuvo a Valerie en los créditos del opening de los Galaxy para ayudarla a pagar su tratamiento. Así que en esta ocasión fue de las pocas veces en las que Saban no fue un tacaño y se le agradece infinitamente su gesto. 7. Que agradable sujeto. 3. Emma La Hanna, la actriz de Kira de Dinotrueno, no odia a los fans de Power Rangers. Hace unos años atrás Emma La Hanna, Kira en la temporada Dinotrueno, estuvo envuelta en una polémica en la red social Twitter, hoy en día conocida como X, con algunos fans de ella y de Power Rangers. Luego de que estos fans se refirieran a ella por el nombre de su personaje Kira en reiteradas oportunidades, generó que la actriz perdiera la paciencia y les respondiera con el siguiente mensaje. Por el amor de Dios, dejen de llamarme Kira. Esto último provocó que muchos dieran por el hecho de que ella odiaba a los fans de Power Rangers y también a la franquicia en general, cosa que es totalmente falso. En mi opinión creo que todos en algún momento hemos perdido la paciencia en cualquier situación. De hecho, ella ni siquiera se expresó groseramente ni tampoco insultó a nadie. Claro, todo depende en el tono en que digas las cosas a los demás. Pero también tenemos que estar conscientes que a veces también en el mundo, existen personas intensas, tóxicas y que les encanta hacer spam. Además de que también existe gente acosadora. En marzo del año 2021, en una entrevista para el portal Comic Book Movie, Emma La Hanna opinó acerca del fandom de Power Rangers y de las personas que aún la siguen recordando por su papel de Kira. Y ella dijo lo siguiente. Sé que he hecho enojar a algunos fans, pero siempre estoy agradecida con la oportunidad que me dio la franquicia. He ido a algunas convenciones y todos son muy amables conmigo. Es genial conocer a las personas, significa mucho para mí. Lo que sí es verdad es que de momento, ella está alejada de todo lo que tiene que ver con Power Rangers y hay que respetarlo si de verdad le tienes aprecio y admiración. Ya que está enfocada en otras cosas en su carrera. Recordemos también el caso de la actriz de Cassie, Patricia J. Lee, que tuvo que abandonar todas sus redes sociales hace tiempo por culpa de un fanboy tóxico que la estuvo acosando. Por lo que estas cosas cada quien lo asume de una forma diferente. 4. Monica May, la actriz de Zeta de SPD, no arruinó tu infancia. Después de la temporada SPD, Monica May, la actriz de Zeta, participó en varios proyectos de cine y televisión. Pero en los últimos años se dio a conocer de que ella se ha dedicado a ser bailarina de burlesque. Por lo que cierto grupo de personas o fans aseguran que ella por hacer eso arruinaron su infancia. Algo que la verdad me parece un pensamiento muy estúpido. Ya que aseguraban que era imposible verla de nuevo con su imagen de Power Rangers. Entonces aquí es donde yo digo que hay que entender que no todos los actores van a vivir de la imagen de Power Rangers para siempre. Aún así, Monica le sigue teniendo aprecio a la franquicia. Por eso también ella ha aceptado en muchas oportunidades ser invitada en convenciones para compartir con los fans. Simplemente si la aprecias y le tienes admiración por su papel en SPD, todo bien. Si ella después con el tiempo se abrió un OnlyFans, ¿qué importa? Todo bien. Si no te gusta lo que ella hace ahora también está bien. Pero no hay que criticar lo que haga con su vida porque eso es asunto de ella. 5. En Mighty Morphin no hubo racismo y explico el porqué desde mi punto de vista. De toda la vida han culpado a Mighty Morphin de racismo ya que el negro era el negro o la asiática era la amarilla. Esto siempre va a ocurrir solamente si piensas que es algo malo. Yo no le veo nada de malo de que un afroamericano pueda tener un traje de superhéroe color negro. O incluso si el personaje es un villano. Demostrando que siendo héroes o villanos son buenos personajes. De hecho siempre se señala eso con el personaje de Zack. Pero nunca nadie dice nada de Will de Operación Sobrecarga que también es negro y es un Black Ranger. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las personas que critican lo de Zack es porque solamente vieron Mighty Morphin. Es como si alguien viene y dice que Black Panther es racista por lo que representa. El personaje se quiere tal cual como es así. En cuanto a lo que la asiática es la amarilla me parece también una tontería. Porque entonces ¿Cómo quedan todos los asiáticos que han sido Yellow Rangers en el Sentai? De lo contrario nunca hubieran elegido ese color para los trajes en varios equipos en Japón durante tantos años. Power Rangers desde el minuto 1 siempre ha representado la diversidad de etnias en 30 temporadas por cada equipo que tuvimos. Incluso recordemos de que antes de que Tui Trank fuera Trini en el piloto de la serie tuvimos a Audrey Du Bois. Quien inicialmente sería Trini pero como un personaje latino. Por lo que yo pienso que esto siempre será malo solamente si tú consideras que es algo malo. Tanto Walter Jones como Tui Trank en su momento nunca mostraron quejas al respecto con este tema. La verdad es que me alegra muchísimo que Walter haya regresado en Once and Always. Y que se le hiciera ese tributo a Tui Trank Trini con su hija en la ficción Ming. Heredando los poderes de su madre. 6. Skylar de León no fue un Ranger en la serie. Este tema ya lo toqué en otro video pero lo voy a explicar rápidamente. Por mucho tiempo la prensa amarillista para llamar la atención. Puso por años títulos de noticias que decían de que el actor del Power Ranger Rojo refiriéndose a Mighty Morphin o en general. O la promesa de la actuación de Power Rangers y bla bla bla. Mató a unas personas. Skylar si cometió el crimen. Pero nunca fue un Ranger en la serie. Solamente apareció una sola vez en un solo episodio de Mighty Morphin. Como un personaje episodico cuando este era un niño. Pero sabemos que la prensa amarillista le encanta desinformar y distorsionar las cosas para buscar la fama. Y si, algunos me dirán lo del caso de Ricardo Medina Jr. Pero cada quien es dueño de sus decisiones para bien o para mal. Ok, a partir de aquí con los dos puntos restantes que quedan. Solamente van a estar enfocados con la historia de los personajes. 7. Los personajes de Jason y Jen no son familia. Por mucho tiempo el fandom ha creado la teoría de que Jason de Mighty Morphin y Jen de Fuerza de Tiempo. Tienen un enlace familiar. Algo así como si Jason fuese el tataratataratatarabuelo de Jen o algo así. Y solamente porque ambos tienen el mismo apellido. Pero esto es falso. Porque también por un mínimo detalle no tienen el mismo apellido. El nombre completo de Jason es Jason Lee Scott. Mientras que el de Jen es Jen Scott. Es decir, hay una letra S al final del apellido de Jen que Jason no tiene. Un detalle tal vez un poco tonto pero importante porque marca una diferencia. Aún así existen otros personajes en Power Rangers que tienen el mismo apellido y no se han confirmado si son familia. Pero no necesariamente tienen que tener el mismo apellido de algunos personajes para hacerlo. Hay muchos apellidos iguales de personas y no son familia. Y finalmente 8. Wes de Fuerza de Tiempo no es el papá de Sky de SPD. Este tema también ya lo hablé en otro video de forma completa. Pero sigue habiendo gente que aún lo cree. Pienso que lo único malo que tiene la temporada SPD. Es que por culpa de Disney han creado esa confusión con el padre de Sky el Teniente Tate. Usando el traje de Fuerza de Tiempo como reciclaje. Incluso por lo del Escuadrón A porque tienen los mismos cascos de la temporada In Space. Así que si quieren saber la explicación completa sobre este tema. Les invito a ver mi video que mencioné hace unos momentos. Ya para terminar también hay algo que sucede mucho con las personas. Y es que por alguna extraña razón confunden a los actores con los personajes que interpretan y viceversa. Ya sea en películas o series. Por favor ya basta de eso. La verdad es que cuesta tanto entender que son dos cosas diferentes. Es como cuando a veces a alguien le cae mal un personaje y solamente por eso ya le están tirando mierda al actor. Cuando se supone que el actor o la actriz no tienen culpa de nada. Ellos solamente cumplieron con el papel que les dieron. Así que díganme. ¿Qué opinan de todo esto? Los leo en los comentarios. Y este fue todo el video. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso sería brutal para que el canal crezca mucho más. Las mejores vibras para ti. Y nos vemos en la próxima.